Me dice, hijo me voy para el médico pero no te desperté porque ya esté tarde pero yo vengo ahorita, yo le dije, no, yo me baño y me voy rápido contigo me dice, no, llame el link driver que siempre nos hacía las carreras y le digo, nada más llama a Jorge para que tenga a buscarlo, así pues la mandé cuando son las 10 de la mañana nos llega, 10 y cuarto, 10 y media yo le digo, me parece extraño que me van a llegar llegado, la llamo estaba llorando, yo le digo, ¿qué pasó? ¿qué te dijeron? entonces llegué y me dice, no, nada, en la casa hablamos pero estaba llorando porque se le notaba la voz, o sea, entonces llego a la casa tranquila como que si nada ha pasado y me dijeron me dijeron que tenía metástase wow, tremenda noticia, ¿no? y yo, mami, ¿por qué no te puedo decir eso? porque no te han hecho una bióxida, no te han hecho nada tranquila, que no sé qué, no sé cuánto, empiezo a llorar obviamente yo también me desplome y llego y le digo, no, tenemos que esperar que no sé qué, le mandaron cualquier cantidad de exámenes empezamos con los exámenes otra vez ok, buenos días, caminando con el VLEI se vino hacia el sector de Propatria en la parroquia Sucre por acá estaremos documentando una triste historia de un venezolano que se encontraba en Colombia ¿verdad? se fue hace aproximadamente 4 años con una maleta de sueños con una maleta, con una gran historia ¿verdad? buscando un futuro mejor en otro país el cual, evidentemente, sí logró tener una estabilidad desde acá de Venezuela se llevó a su mamá y se llevó a su hermano estando en ese país lo alcanzó la tragedia entonces, vamos a subir a su casa él vive en el sector del bloque 12 de Propatria en la parte de atrás exactamente, en un sector que le dicen la cochinera vamos a subir hasta allá y vamos a buscar esta historia de este migrante venezolano que se fue en busca de su sueño lo encontró pero lo alcanzó la tragedia allá, en ese país tuvo que regresarse acá, a Venezuela a recuperar su casa a recuperar su hogar el cual lo tenía abandonado de todos modos si llegaste hasta aquí sígueme sígueme en esta historia ya que vamos a subir hasta su casa para que él mismo nos las cuente caminando con el Blade con ustedes buenos días gracias hermano bien, bien ok aquí estamos llegando ya al sector del bloque 12 de Propatria entonces vamos a continuar nuestro recorrido hasta llegar a la casa de nuestro entrevistado se podría decir el día de hoy bueno gracias aquí llegamos a la casa de la persona que estamos buscando y aquí llegamos a la casa de nuestro entrevistado el día de hoy que nos abre las puertas de su casa y nos está esperando agua agua aquí le presento a Leonardo Guevara Leonardo Guevara es un muchacho joven migrante que se fue hace aproximadamente cuatro años a la ciudad seis seis años fíjense ustedes seis años a la ciudad de Medellín cuando eso inclusive todavía no existía la migración que vino esa fue la primera migración la segunda migración que fue la más fuerte que fue cuando hubo la escasez Leonardo se fue como se lo dije él es chef internacional de cocina Leonardo se fue de acá de Venezuela como dicen todos con su maleta llena de esperanza buscando un porvenir buscando un nuevo futuro en lo que Leonardo se encontraba bien se encontraba bien relativamente después que pasó todo su trabajo todo el proceso ustedes que son migrantes sabrán cuál es el proceso que pasan él mandó a buscar a su mamá y a su hermano y allí en ese momento fue donde viene la historia de Leonardo aquí le presento a Leonardo Guevara Leonardo te fuiste hace seis años hace seis años hace seis años te fuiste directo a la ciudad de Medellín sí me fuimos 28 de enero a la ciudad de Medellín ¿por qué la ciudad de Medellín? porque tenía amigos allá y me habían hablado muy bien de Medellín entonces había un amigo que nos iba a recibir y nos fuimos tres personas nos fuimos exactamente un día estábamos tomando y se nos ocurrió la idea de irnos porque ya empezó la calamidad la dificultad acá no se conseguía nada y nos dicen vámonos para Medellín y yo le digo bueno vámonos ¿cuáles fueron tus estudios Leo? yo soy bachiller en ciencias y aparte de eso estudié gerente de alimentos chef de cocina internacional nunca traje cocina acá en Venezuela me grabé en el 2013 y nunca había estudiado nunca había trabajado gastronomía acá hice pasante en el intercontinental Samanaco y trabajé en un restaurante que se llama Terra Mar en los Palos Grandes muy bueno si es el único que tiene un bar de queso acá en Venezuela y tiene una réplica en Miami y ahí trabajé durante un año pero no era lo mío no sentía pasión por la cocina trabajaba que sin eventos hacía pero no le había tomado ese amor a la cocina acá en Venezuela no se lo tomé cuando decido salir que me dicen nos vamos a Medellín y pues la verdad al principio fue muy duro como a muchos nos toca nos tocó dormir en el suelo ok ya va y entonces bueno nos tocó muy duro nos tocó dormir en el suelo yo me llevé acá apenas fue un bolso literal de morral con tres pantalones tres camisas y el par de zapatos que llevaba eso fue mi maleta cuando yo me fui porque supuestamente yo me fui por durante seis meses iba a trabajar y me venía esa era la esperanza mía para ayudar a mi mamá en aquel entonces entonces yo leí a mi mamá que como yo me iba a ilegal tampoco quería perder el sello del pasaporte entonces bueno lo legal era eso y la esperanza era ir ir y venir ir y venir no quedarme allá fijo radicado allá en Medellín cuando llego a la ciudad de Medellín pues la verdad me gustó mucho porque literalmente Caracas pero empezamos a pasar muchas necesidades porque como migrantes teníamos que tener un permiso especial de permanencia para aquel entonces yo me llevé los títulos me llevé todo pero no teníamos la oportunidad por el permiso entonces nos tocó empezar a salir a las calles a vender confites que son caramelos a vender caramelo llegaste a vender caramelo en las camionetas no fui capaz no fui capaz la bolsita de caramelo y me iba detrás de los amigos míos y ellos iban pidiendo y yo iba detrás no fui capaz todos los venezolanos han vendido caramelos limpia guayos todo el que me diga que ha llegado a Medellín y no ha vendido caramelo vendió arepa de chocolo no ha llegado a Medellín ¿qué es la arepa de chocolo? la arepa de chocolo en Medellín viene siendo acá una cachapa pequeña ah el choco es maíz cierto tiene muchos términos en gastronomía diferente al de nosotros pero es lo mismo entonces bueno llegué a una fábrica de arepa de chocolo y nos distribuían como decía en supermercados acá afuera de los centrales madrienses allá son de unos y nos surtían allá nos mandaban en la mañana entonces nos damos un porcentaje por cada venta de producto ok un producto costaba tres mil quinientos nosotros ganamos mil pesos por producto ¿era plata? para aquel entonces sí era dinero entonces bueno llegamos al principio yo llegué el primer día me recuerdo vendí casi que la mitad de los productos me gané como quince mil pesos y para mí eso era un dineral pasando tan necesidad porque si literal nos tocaba si comíamos una vez al día era mucho o desayunábamos almorzábamos cenábamos pero no podíamos porque había que pagar servicios había que pagar arriendo había que cumplir un poco de cosas entonces tratamos de comer bien una vez al día para poder tratar de tratar de comer por ahí como a las once doce una y comer bien una sola comida para ahí y así fue hasta que gracias a Dios todos los tres con que nos fuimos nos empezó a ir súper bien cada quien empezó a trabajar y bueno me dieron la oportunidad conocí a una señora fuera de sede de uno que se llama Patricia y está hoy por hoy en España que la considero excelente amiga compañera y hasta una madre lo podría decir porque me enseñó mucho de la gastronomía colombiana yo sabía mucho de gastronomía pero no de la colombiana es muy diferente exactamente tú trabajabas donde tú trabajabas era comida colombiana donde conseguiste el empleo donde conseguí primero era un restaurante de comida típica colombiana ok entonces bueno no es lo mismo hacer unos fríoles que hacer unas carotas y es totalmente diferente y el proceso entonces bueno llegué y la señora me dice un día como tienen las arepas de chocolate yo le dije a 3.500 y me dijo ah bueno y usted las hace yo le dije si mentira yo no las hacía pero yo ok yo soy chas de cocina venezolano claro yo le dije no yo soy chas de cocina venezolano al fin eso sí eso lo hago yo yo también soy cocinera vamos a ver si son buenas o no no me dice si sabe cocinar me dice bueno la señora se va al otro día vuelve ella todos los días venía al supermercado a hacer las compras del día que le faltaban para el negocio de ella entonces bueno viene el otro día y me dice muchachos que arepas tan buenas y yo le digo ah Dios que si le iban a gustar bueno se hallaron dos o tres paqueticos hágale llévesela que yo se las fío y me dice como usted me va a fiar si usted no me conoce no usted tiene cara de buena persona llévese tres paqueticos y llévese unas tortas y así fue le vendí como 18 mil pesos a la señora y tenía 10 mil pesos me quedé dando 8.500 pero yo le di el voto de confianza y se las di para que se las llevara porque a mí me interesara salir y yo decía bueno si los pierdo eso es mi ganancia ok y si me los paga y tengo plata acumulada y así empecé a hacer yo llegó un momento en que yo vendía todo así fuera fío o no porque a mí no me convenía y a mí eso para las casas entonces sí salías de toda la mercancía al otro día llegó la señora y me dijo vea muchachos yo necesito un cocinero usted quiere trabajar conmigo yo le digo sí pero ¿cuánto me va a pagar? porque para aquel entonces a los venezolanos también les pagaban muy mal como en todos lados ustedes saben que en todos lados los venezolanos siempre cuando yo llegué a la ciudad de Medellín se han aprovechado de ellos por la situación porque es que estamos pasando sí cuando llega a la ciudad de Medellín un venezolano se ganaba entre 20 y 25 mil pesos diarios que realmente no era plata ok entonces bueno yo llego y le pregunto ¿cuánto me va a ganar? porque yo sacaba por decir 50, 58 mil pesos diarios aproximadamente en lo que vendía entonces llegaba y me decía la señora bueno muchachos hágale que yo a usted no lo voy a robar no le voy a pagar ni 20 ni 25 mil pesos que es lo que le pagan acá a ustedes vaya y demuéstreme que es lo que se va a hacer y yo ahí hablaba te dio la oportunidad sí ¿cómo se llama la señora? Patricia Alba Patricia Trujillo Alba Patricia Trujillo sí ella tenía dos restaurantes allá en dos hoteles muy conocidos en la ciudad de Medellín ¿se fue? sí ella los vendió y se fue a España porque su hijo está en España ella vivió 20 años en España y vino a radicarse un tiempo acá no le gustó Medellín y se devolvió para España hoy por hoy está en España tiene un restaurante comida mexicana entre una de las cosas eres una de las personas uno de los testimonios de lo que estamos recogiendo de lo que son los venezolanos migrantes que tuviste la oportunidad de que te dieran la oportunidad porque no a todos le dan la oportunidad sí no hay muchos que te ponen a trabajar de ayudante de cocina y eso es lo que vas a hacer y eso es lo que eres y ya sí y entonces bueno ya empecé como ayudante de cocina obviamente había una jefa de cocina que era Maracucha en el restaurante y estaba ella y dos ayudantes me llaman al otro día y yo empiezo y me dice que es lo mejor que sabes hacer y yo le digo de todo tienes el acento porque esa zona es muy paisa sí son muy paisa son muy paisa entonces llegué y me dice bueno ¿sabes hacer frijoles? yo le dije no, carabota déjase de echarreír y me dice que joder acá no se hacen carabotas acá se hacen frijoles yo le enseño cómo hacer los frijoles y mañana los hace usted ok ¿te ayudó? sí entonces me dijo yo acá lo enseño cómo se cocina en Colombia y le explico una sola vez ya dos veces la próxima monta la oye usted y así fue me fue explicando todo lo de los caldos lo de la sopa la sopa típica el sancocho el mondongo el ajiaco todo porque no es lo mismo y te fuiste empapando en todo eso y me fui empapando aparte de mi jefa fue una profesora para mí de comida colombiana porque me enseñó mucho me enseñó mucho para qué y le debo todo a ella porque de verdad no es fácil no es fácil llegar con una persona que te enseñe entonces ya yo tenía la noción más no sabía cómo cocinarlo allá entonces bueno me enseñó y así fue empecé a trabajar con ella la primera semana súper bien todos los platos que saqué le gustaron cuando vine a ver a los 15 años me nombró como jefe de cocina entré en polémica con muchos de los que trabajaban ahí que tenía mucho más tiempo y me imagino que obvio con los mismos venezolanos con los mismos venezolanos sí a mi principio con esa señora la maracocha pues este pasaba muchas humillaciones con ella porque yo no sabía y al principio pues teníamos derecho al desayuno al almuerzo y a mí me daban una arepa con queso todos los días eso era lo que te tocaba eso pero es porque la señora no sabía fíjense a todos mis suscriptores les voy a comentar algo que pasa mucho y se comenta mucho ¿me entiendes? que que dicen que lamentablemente el mismo venezolano es el que le tira al venezolano y así es suele suceder eso fíjense él bueno él llegó y se ganó un puesto él se ganó un puesto y dándole ese puesto él surgió surgió y bueno ya eso le trajo con sus compatriotas le trajo problemas sí y entonces bueno seguí ahí cuando me nombran jefe de cocina empezaron a hacerme la vida de cuadro pero entonces yo callado pues yo necesitaba el empleo la verdad me empezó a gustar la cocina porque le tomé mucho amor era para mí gratificante cada vez que sacaba un plato y me decían qué rico qué bueno qué verraco me decían entonces yo decía que era verraco ¿verraco es qué? es como una persona que está demasiado bueno está demasiado bueno arrecho arrecho aunque haya arrecho es cana de culiar y entonces bueno me decían qué verraco entonces claro yo en mi trabajo me decían me tocaba en la mañana cocinar en el almuerzo meterme en la parrilla y en la tarde me tocaba fregar ¿todo el día? todo el día dentro de las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde entonces me tocaba duro duro y bueno pero yo sin embargo contento y ya porque estaba aprendiendo no me sentía como que a gusto con el sueldo no era mucho tampoco era poco pero si estaba ganando más de lo que muchos venezolanos estaban ganando pero para todo lo que me tocaba estaba ganando por muy debajo de lo que ganaba es lo que veía de ganar entonces bueno sin embargo le puse todo trabajé con ella durante año y medio de hecho me fui a vivir hasta la casa de ella porque ella me dijo Leo si quiere vengase a vivir a la casa porque ella me dijo me dio hasta la ya del restaurante y me dijo no Leo prácticamente eras como el encargado sí era el encargado más problemas tenía todavía no pero ya lamentablemente con las personas que había tenido el problema ya no trabajan con nosotros porque ya se dio cuenta porque hay muchas cosas sí y entonces bueno ella me dice venga a salir conmigo que yo tengo una habitación me dio la habitación principal de la casa donde ella vivía que era la habitación y entonces bueno me fui a ir por donde ella pase a ser como un hijo de ella porque literalmente ya íbamos para arriba y parados juntos me dio la ya el restaurante yo abrí ahí cerrado el restaurante ya me tomé una confianza única decidí ir a España y me deja en otro restaurante pero ya antes de pandemia de ella le dice Leo coge usted este restaurante y usted sigue con el arriendo y todo y me dio el restaurante cuando eso tuve mi primer restaurante en Medellín me empezó a ir súper bien mi mamá decide irse me la llevo es cuando decide llevarte a tu mamá sí me la llevo te la llevo con la esperanza de que se quede de reunificarse porque ustedes siempre estuvieron juntos siempre estuvimos juntos mi mamá y yo para todo éramos arriba y abajo o sea mi mamá me decía esto ella me apoyaba aparte mi mamá era mi pana mi confidente pues mi pana porque mi mamá yo le contaba todo ella me contaba todo nunca tuvimos secretos de nada nunca 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 mi mamá era mi pana soy testigo de que eso es verdad porque yo lo conozco ok y entonces bueno me la decido llevarme a Medellín porque ya aquí las cosas estaban mucho más difícil y ella me decía que no le alcanzaba lo que le mandaba yo le subía la tarifa pero siempre me decía que no mi abuela cayó en estado también de enfermedad que le dio un ACV entonces también estuvo muy malita entonces me tocaba cortear la enfermedad de mi abuela la de mi mamá entonces en fin nos tocó muy duro se me la llevo cuando llega allá me dice que estaba sangrando que tenía sangrados bueno y entonces me llevo a mi mamá mi mamá se va está un tiempo conmigo mi mamá va a Medellín en enero cuando llega a Medellín empezó con sangrados pero ella decía que era normal porque como estaba en el tema de la menospausia ella decía que se le iba y venía se le iba y venía entonces yo le decía no cualquier cosa anda un chequeo médico me decía no pero eso es normal pero eran sangrados normales no eran excesivos entonces bueno cuando eso cae pandemia me toca entregar el restaurante porque no tenía literalmente yo trabajaba con mi hermano ya ya me había llevado mi hermano mi hermano me ayudaba en la cocina tenía ya yo dos auxiliares de cocina me iba súper bien de verdad entonces bueno cae pandemia nos tocó cerrar por el tema de pandemia me regresó a trabajar con el que era antiguo jefe mío de donde me había quedado y llegué y me dice bueno si usted bienvenido acá usted sabe que tiene las puertas abiertas en el restaurante la hace conmigo pandemia estuvo malísimo para muchas personas si claro de hecho pandemia el tema de restaurantes allá fue excelente porque la gente como no puede salir todo lo puede a domicilio de hecho en pandemia es donde por lo menos acá en Venezuela se pone de moda el delivery si allá también allá es donde todos los domicilios los domicilios el domicilio allá el domicilio fue lo que vendió entonces bueno todos los restaurantes eran por domicilio y todo me presentan la oportunidad de trabajar en la parrilla del mesía que es una franquicia allá el chanerito tiene más de 28 restaurantes la parrilla dentro como auxiliar de cocina corrió con la suerte de que por la destreza y pues la habilidad que tengo me nombran como jefe de cocina y empiezan cada franquicia que abría me empezaban a mandar para todas las franquicias que abría a mantener una receta estándar a dar inducción de personal a enseñar cuál era la receta cuál era la receta iba como inducción de personal siempre mi mamá llegó a trabajar contigo si mi mamá en una de esas estaba sin empleo y yo le dije mi mamá no se va ni montar un agua para café y yo la pinto como lo mejor en el restaurante y obviamente era la mamá del jefe de cocina nadie le podía decir nada entonces yo le digo mami si quieres te vas conmigo a trabajar como ayudante de cocina y me dice no si yo le echo bolas lo que yo te diga eso es y ya mamá entonces bueno me la llevo a trabajar como parrillera y yo me tocaba hacer el trabajo de ella y el mío como le decía claro claro entonces bueno no porque tú la llevaste y todos los compañeros míos pues súper panas porque la verdad teníamos un buen equipo de trabajo para aquel entonces y todos pues le colaboraban a mi mamá la ayudaban y no y la mamá y mi mamá era la que se sentaba era la que más relajada como ella era la mamá del jefe de cocina pues ya no es ella se valía de eso eso ya era en plena en plena pandemia no eso fue después de la pandemia también trabajó conmigo ahí y cuando ella estaba trabajando conmigo como parrillera pues aprendió mucho de cocina también aprendió o sea aprendió la carta a la final le tocó aprender le tocó aprender de cocina está bien y aprendiendo con un buen maestro sí y entonces bueno y para mí fue muy gratificante esa experiencia de verdad empieza con derrames ya mucho más elevados en la broma y me dice yo me siento muy mal pues yo voy a tener que ir al médico y yo le digo sí vamos a pedir una cita por la EPS ¿qué es la EPS? la EPS una seguridad social que tenemos allá todos los trabajadores deberíamos de tenerla todos lo que está legal lo que está muy legal que tenemos permiso de permanencia y entonces uno pide un seguro que nos exige es un seguro normal sí para poder porque allá no hay hospital allá todos son clínicas todos tenemos que pagar un seguro para poder ser atendidos entonces porque si no es un problema tienes que tener dinero para que te puedan atender y tal me imagino entonces bueno ya yo tenía seguro la tenía segura a ella y yo le digo déjame pedir una cita en la EPS para que vayamos a ver qué es lo que tiene pero no le prestamos nunca atención de verdad siempre por X, Y o Z se nos olvidaba nunca pasaba por alto se le quitaba el sangrado se le quitaba el sangrado ya no se me pasó ya eso se me quita bueno tenía el derrame que la consiguieron desmayada en el baño se estaba bañando empezó con el derrame se desmayó claro al ver la sangre que ya no era lo mismo sino una magnitud pues entonces se desmayó al ver esa magnitud de sangre que había botado y me llama mi hermano que llegó la consiguió y la lleva al médico entonces la llevo al médico le hicieron los exámenes no sé qué no sé cuánto la trasladan de un hospital pequeño que estaba cerca de la casa como a 5 minutos al hospital general de Medellín que ya era mucho más grande y entonces ahí ya íbamos que ya era más grave sí ahí llegan y le hacen un eco abdominal y automáticamente sin hacerle más nada la doctora le dice que tenía cáncer de pelvis entonces eso para nosotros fue devastadora en principio la noticia cáncer de pelvis sí entonces bueno le dicen que había que hacerle todo el tratamiento le mandaron cualquier cantidad de examen empezamos con los exámenes todo eso pero mi mamá en todo momento ella fue una mujer optimista y ella no decía que estén tranquilos no es que yo salgo de esta yo tengo sus palabras fue muy optimista y no tranquilizó porque el mamá está tranquila nosotros estábamos tranquilos mi mamá no derramó nunca unas lágrimas nunca 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 ella nunca se sintió afligida nunca nos dio motivo para nosotros sentirnos mal no ella siempre era ahí entonces bueno empezamos a hacerle los exámenes eso fue para un empezando un 2 de octubre y ya para el cumpleaños de ella me acuerdo yo empezamos la quimio exactamente un 11 de diciembre empezamos con quimio todo fue muy rápido fue muy costoso la quimio lo tenía que cancelar ustedes al principio el seguro al principio como ella ya no tenía un subsidio no tenía una EPS ella tenía un subsidio de mi EPS entonces mi EPS le cubría yo un 78% en efectivo nos lo teníamos que gastar un 12% dentro de lo caro nos salió muy económico y fueron las 3 primeras secciones porque no sabíamos no sabíamos yo entre tanta gente que conozco una de mis mejores clientas de verdad le doy gracias a Yoli es una abogada venezolana que trabaja allá en la ciudad de Medellín y es la que me dice y es la que me guía porque me dice este bueno yo llego a los primeros 3 secciones entonces por decir de 6 millones 750 mil pesos que había que pagar nosotros pagamos 650 mil pesos que era plata pero lo podíamos pagar pero se podía costear nosotros lo podíamos costear entre los dos porque teníamos buenos sueldos trabajos entonces en fin podíamos pero no sabíamos que yo podía pedir un subsidio al estado porque ya siendo venezolana tenemos subsidio en el estado por de las tantas ayudas que mandan y todas esas cuestiones todos los venezolanos tienen ayuda en Medellín pero muchos no sabíamos o no sabemos entonces bueno ella me dice león me vas a hacer una como una historia de todo el relato de tu mamá no sé qué de los hechos y todo eso me mandas todo eso y ya el estado me aprueba el subsidio entonces ya el estado le aprobó el subsidio a ella completamente de todo lo que tenían que hacer toda la quimio toda la primera quimio todas las radios los medicamentos todo lo curió el estado automáticamente estuve en la clínica avila excelente clínica de verdad no me puedo quedar de la salud en Medellín con mi madre porque me sentí muy bien atendido y ella hicieron todo nos daban hasta los medicamentos todo cayó hospitalizada todo lo curía todo lo curía el subsidio todo todo se supera le hacen 6 quimios y le hacen 30 radioterapias wow le hacen una braquiterapia que es una cirugía láser donde le meten 21 agujas por la pelvis durante 3 días y eso le irradiaba el tumor el tumor se iba disminuyendo hasta que lo eliminaron queda bien con el cáncer de pelvis cada 3 meses tenía chequeo durante un año durante ese año todos los chequeos le hicieron 2 TAC durante ese año el TAC no le arrojaba nada durante ese año murió mi abuelo y mi abuela también que fueron los padres de ella y entonces yo digo que eso también le afectó mucho de repente le bajó el ánimo porque el cáncer también es esto bueno no sé pero más o menos lo que uno se entera dicen que el cáncer se apodera de ti dependiendo el ánimo que tú tengas eso entonces eso es lo que nos decían también que eso fue lo que pudo haber hecho de que le explotar esa enfermedad otra vez entonces bueno cuando mi abuelo fallece yo estaba acá en Venezuela porque yo bajé porque ya me habían contado que mi abuelo estaba mal y yo me vine mi abuela fallece al mes me voy otra vez para Medellín porque ya yo no tenía nadie acá prácticamente entonces yo digo me voy para Medellín ahí está mi mamá está mi hermano están todos entonces me digo vuelvo a ir a Medellín llego trabajando otra vez con la gente a la parrilla del Mesías siempre dejaste tus puestas abiertas siempre las he dejado abiertas actualmente las tengo abiertas de hecho mi jefe me dijo si no tienen que llegar llegar al apartamento o sea siempre he dejado las puertas abiertas gracias a Dios entonces bueno llegué trabajando otra vez a la parrilla del Mesías mi mamá en Medellín me matan otra vez para San Jerónimo pido traslado para Medellín me hacen el traslado para Medellín de Medellín me mandan para el Peñol me voy para el Peñol y bueno así estuve porque siempre me mandaban para allá para acá donde me necesitaban y yo nunca decía que no lo que me interesaba era trabajar bueno cuando me mandan para el Peñol tuve hasta hasta el mes de enero en el Peñol me mandan otra vez para Medellín cuando regreso a Medellín en enero a mi mamá le tocaba el 3 de marzo otra vez hacer el TAC yo a ella después que ella salió del tema de cáncer yo nunca dejé que fuera nunca a una consulta a nada ya no trabajaba ya nada ya mantenía en la casa ya entre mi hermano y yo le cubriamos los gastos entonces ella si trabajó un día era para ella ¿qué ya tenía tu mamá? 57 años súper joven sí y entonces bueno le hacen el TAC el 3 de marzo nosotros fuimos a trabajar el 28 de marzo nos levantan por un santo vamos a trabajar ella se puso un vestido en la parte de atrás tenía una glándula y yo le digo mami tienes ahí una pelotica y le tocó me dice ay me duele yo le digo ahorita que te toca el TAC le dice a un médico a ver qué es lo que ¿qué es lo que tienes allí? y empezó con una TOE y tenía una TOE una TOE no se le quitaba la TOE con nada fue al médico le mandaron cuatro mil jarabes se los tomó nada bueno pero nosotros no no teníamos porque estaba normal estaba tranquila una mujer activa cuando le hacen el TAC el 3 de marzo yo tenía un evento ese día anterior llegué tarde como a las 4 de la mañana a la casa yo le acompañaba a todos como le estaba comentando yo le dije me levantaba a las 9 que nos vamos para la cuarta que tenemos la cita al médico y bueno ella se vistió se bañó se organizó cuando me despierta ya era porque ya estaba vestida y me dice hijo me voy para el médico pero no te desperté porque ya esté tarde pero yo vengo ahorita yo le dije no yo me baño y me voy rápido contigo me dice no llame el link driver que siempre nos nos hacía las carreras y le digo nada más llamaba a Jorge para que tenga a buscarlo así pues la mandé cuando son las 10 de la mañana nos llega 10 y cuarto 10 y media y me parece extraño como no nos ha llegado la llamo estaba llorando entonces yo le digo que pasó que te dijeron entonces llegué me dice no nada en la casa hablamos pero estaba llorando porque se le notaba la voz llego a la casa tranquila como que si nada ha pasado y me dijeron me dice me dijeron que tenía metatase wow tremenda noticia ¿no? y yo mami pero que no te puede decir eso porque no te han hecho una biopsa no te han hecho nada tranquila que no sé qué no sé cuánto empezó a llorar obviamente yo también me desplomé y llego y le digo no tenemos que esperar que no sé qué le mandaron cualquier cantidad de exámenes empezamos con los exámenes otra vez empezó con la tos a la semana cayó hospitalizada cayó hospitalizada y el médico fue muy cruel a la hora de decirnos todo porque pero es cruel pero yo creo que fue lo mejor ¿verdad? sí él llegó pero al mismo o sea eso dice uno que está por fuera ustedes que lo estaban viviendo ¿cómo sería? porque mi mamá estaba ahí en una camilla yo estaba acá entonces llega y me dibuja este es el cerebro de la mamá son tres tumores uno de 7.5 uno de 2.3 uno de 9.4 este es el pulmón en el pulmón tiene tres tumores en el lado izquierdo o le echamos el pulmón o le raspamos eso no sé qué y tiene uno acá abajo en el fémur tiene otro en el recto entonces uno quedó así como que y yo empecé a llorar porque porque tú dices en qué momento ¿verdad? en qué momento pasó pero es que usted veía a mi mamá y veía a las demás personas o sea porque era una clínica oncológica donde había pacientes oncológicos en un estado deteriorado de personas con tumores acá afuera entonces eso es muy traumático también para uno los ellos ya estaban todos internos ellos internos ya mi mamá en ningún momento se brotó en mi mamá en ningún momento nada entonces se veía intacta y la gente le decía pero usted tiene cáncer ¿qué cómo? porque la gente con tumores aquí en los cachetes en la mano con las piernas hinchadas inflaman mi mamá una mujer que nunca gracias a Dios no sé pero oye gracias a Dios porque hasta hoy tengo pues esa imagen de ella no tienes una imagen este como hay gente que tiene la imagen oye como se deterioró sino que fue lo más fue muy rápido rápido sí y entonces bueno yo llegué tuve ahí hospitalizada tres días los médicos en conferencias pues como en reuniones que si le quitan la mitad del pulmón que si no se lo quitaban que si le hacían radio que si le hacían quimio que si empezaba quimio oral está haciéndole exámenes trayéndole bromas de sangre pues en fin en esos tres días fueron tres días ahí cuando llegan y nos dicen no bueno la vamos a dar de alta con esto 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 nos mandan los medicamentos la semana que viene tienen la cita hay un examen que tenían que mandarlo para los estados unidos esperar tres días como una semana para que pudieran lo bueno de todo esto que se cubrían esos gatos fuera aquí y creo que no se puede no 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 yo le doy gracias a Dios de verdad y a los santos que estuvimos allá porque yo digo la atención era única era excelente nos llamaban de la clínica para decirnos que ya nos tocaban la cita todo eso cosas que acá yo digo que no lo podíamos haber hecho es triste es triste realidad y no me gusta hablar mal de mi país de hecho estoy enfocado en presentar cosas buenas en mi país pero hay cosas que son realidades pues si y entonces en esa parte yo me sentía muy tranquilo porque como le digo pues nos dieron una atención única a pesar de que éramos extranjeros nos dieron una atención única excelente las enfermeras excelentes con mi mamá o sea entonces bueno nos vimos a la casa esperamos la broma cuando dicen que le han dado una quimio oral pero entonces ahora había que estudiar qué tipo de quimio oral que le tenían que dar que eran los últimos que estaban dando en quimio y la doctora nos lo dijo así siempre nos hablaban muy directo siempre hubo claridad claridad nos dijo bueno la quimio oral no es que la mamá se va a salvar es para que a ella se le reduzcan los tumores se le disminuya un poco el tumor y pueda alargarse dos o tres años más de vida pero no es que se va a salvar es fuerte es fuerte pero es lo mejor que dejar en claro ojalá empiece la quimio rápido porque ya empezó con los dolores tenía muchos dolores ya no podía caminar muy bien empezó a inflamarse la piel izquierda llegó a casa a 40 de 38 porque ya no le quedan los zapatos bien inflamados que estaba entonces ya le poníamos la sandalia entonces sí empezó en parte a presentar dificultades en el cuerpo más no a deteriorarse sino empezó fue a hincharse entonces ya para nosotros sí empezó la tragedia y el calvario porque empezamos a darle morfina ya no le hacían nada los medicamentos alternaba el trabajo con tu mamá gracias a Dios todos los jefes míos me retiró de la parrilla del mesías ¿por qué? porque allá tras las 12 horas me vengo a trabajar para la parrilla de Sago Cormet que quedaba ahí en la comuna 13 para poder tener más tiempo para poder tener más tiempo entraba a las 12 y salía a las 9 y media de la noche tenía la mañana mi hermano trabajaba salía a las 5 y media entonces mi hermano salía a las 5 y media llegaba ahí y se quedaba en la casa no vivía con nosotros pero ya nos atendía hasta que yo llegara entonces ya era más factible de estar con ella y dejarle las cosas listas pero bueno llego y le agradezco toda la vida de verdad haberme puesto tantas personas buenas en el camino porque yo digo que ahora bien le va bien y no puedo hablar mal de ninguno porque todos mis jefes fueron excelentes de todos tanto como lo es como lo actual llegaron y fueron muy comprensivos conmigo empezamos con el tema de la quimio y vamos a empezar el lunes en el tema de la quimio eso fue para mayo convulsionó porque el tumor de la cabeza le creció mucho le pulsó el ojito izquierdo ya venía un deterioro ya venía un deterioro sí entonces ya se afligió mucho ya no podía escuchar nada de bulla en la casa no se prendía el teléfono no se prendía nada porque la bulla le atormentaba empezamos a darle morfina de 5 a 2 de morfina que empezamos ya por último se le están dando 15 gotas de morfina cada 4 horas porque el olor es impresionante perdió la noción del tiempo no me reconoció muchas veces eso para mí fue muy duro y la última vez pues convulsionó y ya eso fue la última cuando yo la llevo llego del trabajo la consigo en la cama pues inconsciente llamo a mi hermano la llevo llamo al taxista me la llevo a la clínica ya usaba oxígeno porque ya no respiraba normal ya tenía oxígeno en la casa yo tenía oxígeno tenía de todo cuando llego a la clínica la pasan el médico sale y me dice pues yo siempre le he hablado claro yo le voy a decir algo la mamá no creo que salga de esta hospitalización ya es la última hospitalización y yo todavía con una falsa esperanza yo decía no mi mamá se va a recuperar o sea yo nunca pensé que mi mamá se fuera a morir nunca pensé yo pidiendo rezando yo decía mi mamá se va a salvar mi mamá va a salir de esta y ya el otro uno empieza la quimio mejor que esté acá porque ahorita la estabiliza porque ella caía en esos estados de coma la llevábamos la estabilizaban y ahí mismo se recuperaba pues no pasó hasta el jueves el jueves ella abrió los ojos me dijo unas palabras muy fuertes y yo ahí dije ya mi mamá ya está en una etapa ya ya estaba en la etapa que de verdad así es lo que me dicen dije yo respire profundo la abracé ya cerró los ojitos otra vez hasta el sábado el sábado a las 6.30 de la tarde nunca se me olvida porque eso me marcó mucho yo me iba para la casa yo sufro de la columna también tengo 4 días 4 desgastes y tenía el nervio esérico inflamado no me ha llevado las pastillas no me podía ni mover cargaba un collarín y yo andaba para allá y para acá o sea también fue muy duro para mí también te pegó pues todo el calín y me iba para la casa a cambiarme a bañarme entonces yo le dije mamita ya no sufras más le dije yo estás sufriendo tú y tú sufriendo yo le dije ya basta no te no te afarres algo que yo sé que estás acá es por mí le dije yo y fue efectivo yo agarré y apreté la manito en eso yo sentí que me la apretó y cuando empezó a sonar la se fue la señal la señal llamó a la enfermera y la enfermera me dice la mamá se fue descansó me dijo tiene 15 minutos para que hable acá con ella para que se desahogue y ya luego pasé para que nunca nunca llegó a deteriorarse de esa manera no y es impresionante porque el ojo ya se le brotó mucho pero cuando mi mamá muere el ojo se le redució el tumor como que murió también como quedó tranquilo intacto como que si no hubiese pasado como que si no hubiese dado nada es un momento y yo dije o sea es impresionante ver todo eso y a mí obviamente el mundo se me vino abajo los enfermos me dieron dos meses siquiera una semana dos semanas yo dije no mi mamá fue mi bastón fue mi pana fue mi amiga fue mi todo yo no asumo que mi mamá se haya muerto todavía porque no lo asumo y yo digo en qué momento pasó todo esto sin embargo la creme y yo el siguiente ya seguí trabajando yo no me voy a cerrar en la casa tu vida tenía que continuar porque se quedaba encerrado me dieron una semana en el trabajo yo le dije no yo sigo trabajando Leonardo este pasando toda esta tragedia muy dura verdad porque obvio que tú te llevas a tu mamá para allá con la esperanza de seguir adelante luchar como ustedes luchaban y de repente te pasa esta tragedia entonces ahora viene la tercera parte de todo esto la tercera parte de todo esto es tener que venirte a Venezuela porque tu casa estaba cerrada estaba cerrada y estaba en deterioro y aquí en Venezuela pasa muchas cosas que de repente vienen y se quieren invadir la casa se te meten te roban a pesar de que hayan vecinos pero siempre puede pasar algo aquí tomas la decisión renunciaste a todo lo que tenías allá si ahí es donde bueno en la cremo sigo trabajando por planes y proyectos que teníamos los dos porque mi plan era volver a montar el restaurante allá yo me encargaría pero ya tú ya si ok el proyecto mío era en diciembre montar el restaurante allá en Medellín y que ya se encargará de la parte del salón y yo me encargaba de la parte de la cocina ese era el proyecto de nosotros para el año pasado y íbamos bien pero con toda esa tragedia pues obviamente caí en depresión no era fácil para mí también llegar todos los días y ver a mi mamá en una caja tanto recuerdo también en el apartamento donde vivíamos el que la gente llegaba sin saber que mi mamá había muerto me preguntaba me conseguía compañero de trabajo y tu mamá y yo mi mamá murió hace un mes entonces eso para mí era muy doloroso bastante fuerte y todavía había un estado de presión que yo digo no sé cuándo voy a superar esto porque es muy duro el que te diga eso se supera no eso se vive es muy duro estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida y fue donde dije me voy a Venezuela me voy a mi casa no te viniste no te viniste o sea a pesar de que de todo esto que te pasó no te vienes derrotado por tu vida personal sino por lo que te pasó vengo es por lo sentimental por lo sentimental a nivel económico a nivel estable y todo eso estaba fino estaba bien si hasta el último momento que estoy en Medellín gracias estuve bien con trabajo con empleo full más bien estresado porque era mucho el trabajo por eso dije fecociera no es fácil tampoco tener ocho personas pero te convenía en este caso estar así si entonces llegó un momento en que yo dije necesito pensar bien las cosas desahogarme estar en paz en tranquilidad quiero descansar dije yo quiero descansar quiero ir a mi casa quiero pensar bien en las cosas que es lo que quiero este dormir hasta las 10 12 de la mañana así porque le hace falta en tu cama en mi cama porque no es fácil muchas veces porque tú puedes tener 6 años 7 años fuera pero tú dices yo tengo mi cama y tengo mi cama ya pero no es la misma que acá y no es un pararse y levantarse y sentirse en casa que fue donde naciste o sea son tantas cosas que yo digo me hacía falta todo esto y de verdad que mis días empezaban a las 5 y media de la mañana y terminaban a las 12 de una de la mañana ¿cómo encuentras tu casa? bueno la realidad está en un deterioro único hay filtraciones hay que hacerle muchos arreglos cuando la casa está vacía siempre va a haber filtraciones siempre van a haber cosas de deterioro te recuestas una para y se cae pero ¿qué pasó aquí? sí entonces bueno hay que hacerle unos que otros arreglos pero tampoco es pero si hay que y como yo le dije a mi hermano pues hay que hay que darle amor a eso que ella nos dejó claro porque mi mamá fue una mujer que siempre le gustó estar bien en la casa y tenía su casa bella bella impecable entonces yo era aquí en vez que empezale a dar amor a todo eso a reír ella siempre me decía a veces había mucha gente que llegaba acá y le decía me provoca despegar esta casa y llevármela hacia otro lado sí pero a mí me gusta mi casa aquí le decía a ella a mí me gusta mi casa aquí sí incluso cuando yo llego a Medellín yo le digo mami ¿por qué no vendemos la casa y montamos el restaurante? estás louco y me dijo no no tu casa no la venda me dijo no se te ocurra eso nunca así me lo dijo si quieren algo hagan lo que quieran pero la casa no es la venda ok eso es un patrimonio de nosotros y tenemos que cuidarlo ese es el templo de nosotros ella decía que la casa era el templo y así es y así es y ella siempre decía eso es el templo de nosotros la casa no la venda y hoy por hoy me vine fue por eso porque le dije a Kimber mi mamá quería la casa vamos a darle amor vamos a darle cariño y yo sé que yo ya me voy a sentir bien y no me lo estás preguntando yo me he quedado de dormir ahorita a las 4 de la mañana pensando 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 deprimido lloraba mi energía a las 10 de la mañana yo estaba despierto como yo los conozco a ellos yo conozco a ellos con estos niños de niños para arriba y para abajo con ellos todo el tiempo y de hecho mi mamá llega a Medellín mi hermano vi aparte yo vi aparte mi mamá llega viviendo conmigo desde que llego a Medellín cuando ahora ya estás aquí piensas quedarte establecerte o estás en un periodo de meditación de ver qué es lo que vas a hacer si estoy en un periodo de meditación pues tengo muchas ofertas de trabajo ahorita vamos a ver cuál es la que mejor resulta pero de momento quiero quedarme este año acá como te lo digo quiero quedarme este año acá si me va bien de repente me quedé por vida este quede solo lo bueno que tienes las puertas abiertas en Medellín y tu trabajo si lo haces bien donde sea lo vas a ejercer si quiero salir pues si pienso salir no creo volver a Medellín porque ya lo que si quiero es a nivel gastronómico seguirme especializando aprender otras culturas gastronómicas si me gustaría ir a Chile a España tengo propuestas para España entonces me gustaría extender más el currículo lo que es a nivel gastronómico porque como te digo le tomé mucho amor a la gastronomía me gusta soy apasionado ahorita lo que hago y como te digo para mí es gratificante que yo sirva un plato y me digan ¿qué es esto? claro es como el caso cuando es un arroz con esa la y está java el caso cuando yo un video te escriben y te dicen que video tan bonito y ya uno se siente coño grande ¿cómo encontraste Venezuela? la encontré muy cambiada cuando me fui la verdad te fuiste te fuiste cuando regresaste recuerdo estaba en una época de caos total ¿cómo la veas ahorita? la veo muy cambiada para mejora para mejora porque si hay productos hay oportunidades yo digo que por lo poco que he visto pues si aprendiste a trabajar en otro país entonces eso era porque no hacerlo en el tuyo esa es una de las cosas que la mayoría de las personas que migran dicen eso si aprendiste a trabajar en otro país ¿por qué no hacerlo aquí? ojo esto no tiene nada que ver con política ni nada de eso de hecho mi canal no tiene nada que ver con política mi canal es venezolano con venezolano y vivencia tras vivencia caminando el barrio como hoy camino el barrio mañana puedo caminar una organización muy adinerada este pero eso es lo que eso es lo que se da a entender si aprendiste a trabajar afuera porque cuando vienes no quieres trabajar aquí como lo aprendiste afuera y entonces lo que yo digo o sea si yo ya me renta el culo 12, 15, 16 horas ¿por qué no hacerlo aquí? aquí hay muchas oportunidades ahorita en restaurantes y en hoteles y han abierto mucha gastronomía colombiana de hecho estuve viendo por ahí y han abierto cuatro restaurantes colombianos y no te atreverías de pronto pero no tanto como como lo básico andeja paisa no, no, no la andeja paisa tiene que ir claro es que si eso es típico colombiano la andeja y la cazuela y la cazuela y lo demás todo lo que aprendiste todos los típicos colombianos y bueno es que aparte de eso yo no aprendí solamente gastronomía colombiana porque yo traen restaurantes también muy conocidos como pues panca que es un restaurante en el poblado que es la zona rosa de medellín ok y es un restaurante de comida irlandesa ah huevona entonces también traje restaurantes de comida irlandesa y duré un año traje también un restaurante de comida mexicana duré año y medio o sea tienes conocimiento sí traje un restaurante que se llama pecorino pan pizza y vino y parmesano que es un restaurante de cocina italiana ok yo hice un intensivo acá de cocina italiana de gnocchi, rabio y tortellina y tortellona incluso tengo mi máquina de pasta lo he probado y pues me especializado mucho durante esos seis años pues tuve muy buenas experiencias en muchos restaurantes y si si algún día llego a montar el restaurante que es mi sueño montaría un restaurante de cocina internacional internacional que por lo menos que la carta tenga de seis a siete países ok que la carta tenga mucha variedad sí que sea una carta de comida mexicana una de italiana una de típica colombiana por supuesto la que yo ya tu mamá te va a ayudar oí y pues para que ya tú vas a ver que tu mamá te va a ayudar este desde el cielo yo sé que ella te va a ayudar a que puedas lograr tus metas entonces fíjate Leo para no hacer esto tan largo este es una realidad como se lo dije cuando venía subiendo es una realidad lo que él vivió este cada migrante tiene su propia historia ok cada migrante tiene su propia historia este lo que él me está contando por lo menos mis hijos en una oportunidad también se montaron a vender chucherías a vender alfajoles alfajoles ¿me entiendes? este en las camionetas cosas que yo no sabía es que a todos nos toca ni que ni que ni me dijeron ok hasta uno me dijo que llegó a pedir real pero bueno allá él me lo contó y yo le dije coño bueno entonces yo te digo con el corazón en la mano que tu historia es una historia muy bonita y tu mamá está muy orgulloso de ti yo sé que sí y de ti de tu hermano este que viniste a recuperar tu casa yo sé que sí ¿verdad? viniste a recuperar tu casa este Leo dale un saludo a todos esos venezolanos que están regados por el mundo y a las personas extranjeras que nos están viendo aquí en mi canal ok para despedirnos de tu historia y bueno él es Leonardo Guevara esta es su historia y esta es su vida personal que él la quiso compartir conmigo y yo la comparto con ustedes un migrante venezolano que le fue muy bien ¿verdad? tuvo una trágica historia por la muerte de su mamá pero aquí está luchando ¿verdad? por lo que su mamá le dejó por su casa y el legado por todo esto y el legado de su mamá despídete de mi público Leonardo bueno un saludo de acá de Propatria les habla Leonardo Guevara mi mensaje es a todos los migrantes que están fuera que bueno querer es poder si siempre andan con actitud y demostrando con lo mejor que puedan llegamos muy lejos porque así como yo hay muchos que de verdad tenemos un estatus social y tenemos una buena imagen delante de muchos nacionales colombianos chilenos ecuatorianos peruanos mexicanos italianos en fin hagan lo mejor que sepan hacer siempre con humildad con respeto y yo digo que eso es lo mejor de todo la tolerancia y la humildad con eso llegamos muy lejos porque siendo venezolano tuve a cargo cualquier cantidad de colombianos bajo mi tutela de tu tutela exacto y de mi servicio y hoy por hoy me escriben y me me dejan una gratificación de saber que me dicen que me extrañan que me quieren que cuando vuelvo que las puertas de sus casas están abiertas ¿por qué? porque cuando uno hace un buen trabajo y una buena labor y hace lo que quiere de corazón pues le va bien siempre ese es mi mensaje y bueno querer es poder Venezuela pues de verdad la veo mucho mejor a como me fui no digo que no vuelva a salir porque si creo quiero y creo que voy a crecer como persona como profesional como le dije al principio pues no no creé amar tanto mi profesión como ahorita y pues quiero seguir creciendo como profesional ok ok bueno desde acá con el corazón chiquitico porque yo conocí a Leonor también y los conozco a ellos desde hace años les deseo lo mejor del mundo y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario suscríbanse al canal y denle un poderoso like que eso me ayudará muchísimo a seguir adelante caminando con el Blade desde Propatria gracias